que tal mis amigos de radiomojarra.com y la banda de youtube en esta ocasión les vamos a enseñar como cortar un árbol vamos a tirar estos dos que están aquí estos dos que están aquí miren como unos alrededor de unos 70 pies yo pienso unos 80 pies lo vamos a hacer en lo vamos a hacer en dos este lo vamos a tirar en dos partes nada más como vamos a amarrar un lazo hasta arriba la tercera parte y de ahí lo vamos a cortar como a la mitad de ahí lo vamos a jalar y va a caer no quisiera tirarlos yo pero si se dan cuenta están atrás de la casa y a veces las tormentas pasan muy fuerte aquí y se pueden caer a la propiedad bueno mis amigos pues espero a ver que tal les parece les parece el video Gracias. 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 Pues ya vamos a empezar a amarrar el la parte de arriba yo como para más seguridad le voy a poner aquí lo voy a amarrar a este árbol de aquí lo vamos a amarrar aquí para que no nos vaya a ganar de aquel lado de la casa. Aquí vamos a poner un strap Para poder empezar a jalarlo Entonces como les decía mis amigos Este Ya aquí le puse el strap Con el lazo hasta allá arriba Ya de aquí automáticamente lo detiene Deben de usar un Un lazo así Fuerte, grande Este lazo es como de Tres coras Y creo que es de la pulgada y resiste Como dos mil toneladas Este Va a empezar a cortar ahí el muchacho ya Esa parte, ya después vamos a cortarlo De abajo en dos partes Y así este es fácil Cortar este El árbol Cortar este Cortar este ¿Verdad? Cortar este ¿Verdad? Cortar este ¿Verdad? 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 De volada De volada Regresamos y vamos a cortarlo Ya de la otra parte Vamos a aprovechar Y una vez vamos a cortar el otro Que está ahí al lado a la par Ahí anda el camarada Ya se brincó al otro Para hacer el mismo procedimiento Dale más cuerda porfa pariente ¿Cuántos pies ocupa? No, cinco Dele aflojando Yo le voy a Para que no gastes en vano Ahí está Ahí está la copa Todo lo que quiera Y ya está la copa Y ya está la copa ¿Verdad? Y ya está la copa agárrate bien, pariente un saludo ahí para la banda de Radio Mojarra saludos a la banda de Radio Mojarra y váguate el Mojarra salale, pariente Ok, ok. 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 ¡Gracias! 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 Pues aquí fue la segunda tirada que hicimos, miren aquí. Ahí está el corte, cómo se debe de hacer ese saque y después el segundo aquí para que el peso le gane. Si estaba largo el arbolito, pues con unos 70-80 pies. Bueno mis amigos, espero les haya gustado este video. Un saludo ahí para toda la banda acá desde Carolina del Norte. Un saludo ahí para el Choro Mareador y RadioMujarra.com ¡Que me hiciste, jajajaja!